Se titula La Cuichi Ánimo pues de lo tradicional de banda se llama ¡Sí! ¡Sí! Saludos a toda la gente bonita de San Luis A toda la gente de Culiacán, Sinaloa Saludos pues a la gente de El Salado ¡Bien! 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 La Cuichi ahí nomás pa' que se ubique en viejo